La Liga de Fútbol realizó la clausura del año deportivo 2021, premiando a los campeones y subcampeones de todos los torneos en el departamento. Más de 600 niños, adolescentes y jóvenes en formación deportiva fueron premiados en el acto que presidió el gobernador de Córdoba Orlando Benítez, la directora de Indeportes Córdoba, Leidy Moreno Azuluaga y el presidente de la Liga, Pablo José Orozco Villarreal. La ceremonia sirvió para ratificar el proceso de formación exitosa de los futbolistas en rama masculina y femenina que durante el último año han demostrado potencialidad. No en vano han estado disputando y ganando torneos zonales, regionales y nacionales. Estamos cosechando los frutos del apoyo que se le viene dando a la Liga. Hoy, más de 600 niños están aquí presentes para recibir su medalla. Por su parte, la directora de Indeportes expresó su complacencia porque a través del programa Córdoba Valle de Titanes se enaltece el deporte en el departamento. Destacaron la dirección de la Liga de Fútbol de Córdoba por el buen desarrollo de esta disciplina que silenciosamente se ha convertido en una cartera de deportistas que están siendo fichados y otros evaluados por clubes nacionales y extranjeros.